Tauramena está situada a 60 minutos de Yopal, en el suroccidente del departamento de Casanare. Es una ciudad tranquila, de calles amplias, con una estructura urbana que se proyecta acorde al desarrollo moderno. Es conocida como la folclórica por su gran riqueza cultural y costumbres propias del llanero, que es llevada en la sangre por cada uno de sus habitantes, y por el Festival Internacional del Rodeo, que cada año alberga a los mejores y más importantes artistas de la canta criolla colombo-venezolana. Tauramena se ha convertido en destino turístico por excelencia, gracias a la belleza natural con la que cuenta, donde se pueden realizar múltiples actividades ecológicas y de aventura por sus extensos y hermosos parajes. Cuenta además con una infraestructura deportiva moderna, acorde a las necesidades de grandes eventos, no solo a nivel regional, sino también nacional, digno de una ciudad que avanza hacia un desarrollo sostenible. Para la realización de la decimoséctima jornada pedagógica, cultural, recreativa y deportiva del Magisterio de Casanare, la Administración Municipal, con hechos de Mostramos el Cambio, realizó una importante inversión para la adecuación y mantenimiento de todos sus escenarios deportivos, con el fin de brindar a los docentes del departamento obras de excelente calidad y comodidad a la hora de realizar sus actividades deportivas. Tauramena se viste de fiesta, pedagogía, cultura y deporte en octubre. Los maestros de Tauramena hacemos la invitación a todo el departamento para que nos acompañen en esta jornada pedagógica. Del 3 al 10 de octubre, échale para Tauramena. Una cordial invitación a todos nuestros docentes del departamento para que vengan a Tauramena del 3 al 10 de octubre a participar en los Juegos Interdocentes que se rellevarán a cabo en este bello municipio. Contamos con una capacidad de escenarios deportivos, una capacidad hotelera, con sitios turísticos para que ustedes vengan y no solo hagan deporte, sino que también puedan conocer y puedan descansar unos días. De verdad que con mucho cariño los esperamos para ofrecerles la mejor atención. Del 3 al 10 de octubre, échale para Tauramena.